Y tenemos que comenzar el desarrollo informativo del mundo de la noticia hablando de otro gravísimo incidente de tránsito ocurrido ayer en el norte provincial. Fue en la ruta 50 donde lamentablemente 5 personas murieron. Y otras 4 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad, al chocar de frente dos vehículos, como decíamos, en la ruta nacional 50. El accidente se produjo a unos 300 metros del puente del río Blanco. Según las primeras estimaciones policiales, el taxi se cruzó de carril y embistió de frente a otro auto. Con este siniestro se contabilizan en lo que va del año 74 víctimas fatales en siniestros viales. Bueno, este siniestro ocurrió el día sábado a las 9.45. Se toma conocimiento desplazándose rápidamente personal policial al lugar, como así también ambulancias para asistencia médica. El siniestro se habría producido en fruta nacional 50 a 300 metros del puente del río Blanco. Allí como protagonistas dos vehículos, un Chevrolet Aveo que se desplazaba en el sentido de Orán a Aguas Blancas y otro vehículo, un Chevrolet Corsa, que lo hacía en el sentido contrario. Ambos vehículos colisionaron en forma frontal por causas a determinar y resultaron, debido al gran impacto, resultaron lesionadas todas las personas, perdiendo la vida en forma instantánea. Ambos conductores, un hombre de 26 y otro de 62 años. Y además los ocupantes del Chevrolet Corsa, una mujer y un hombre, también perdieron la vida en forma instantánea. En tanto, los cuatro ocupantes del otro vehículo fueron trasladados a nuestro comio local y luego, luego de unas horas, se informó el deceso de una mujer de 48 años. Bueno, cabe destacar que ese vehículo, el Chevrolet Aveo, estaba cumpliendo la función de remise en esos momentos. Además, por el momento están tres personas internadas. Una de ellas fue trasladada hacia nuestra ciudad, al Hospital San Bernardo, en un avión sanitario ayer en horas de la tarde. Y permanecen internados por el momento, restableciéndose de las heridas sufridas. El personal de criminalística efectuó las pericias correspondientes en el lugar y se puso en conocimiento a la Fiscalía Penal de Turno, que dirige todas las tareas investigativas. ¿Número de fallecidos hasta ahora? Hasta ahora ya suman 75 las víctimas fatales en siniestros viales. 75 familias destruidas en lo que va del año en incidentes viales en nuestra provincia. Y esta mañana también estuvimos en el Hospital San Bernardo, porque una de las mujeres quien resultó gravemente herida en este incidente fue trasladada hasta aquí. Lamentablemente, su estado de salud no es alentador. Vino en un vuelo sanitario desde Orán, con un diagnóstico de politraumatismo y traumatismo de cráneo severo. En este momento, ¿cómo se encuentra ella? Está intubada, y el pronóstico es reservado. Bueno, muy fuerte lo que es el choque, ¿no? Con múltiples fracturas en miembros, contusión pulmonar, o sea, aparentemente fue tremendo el choque ese. ¡Gracias!